El Gato Garcés ante una pelota en donde los zagueros centrales perdieron de vista a Mina por donde llegaba. Los zagueros centrales siempre tienen que seguir a quien acompaña la jugada y en esta ocasión, si no es por Garcés, estaba el primero del visitante. Figueroa, el toque para el Chirito, remota, gol, gol. El Chirito Villasí, César, César Villasí, el Chirito, aquí está la primera, viene el potro, el potro sin gracia grita y el Chirito se resuelve. Con una calidad tremenda, bárbaro el Chirito, gol de la UCAS, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias César, el Chirito Villasí. Exactamente a los 43 minutos del primer tiempo, el Papau que asciende uno, cero municipal de Cañar, el Chino lo hizo Roberto. Y en esta ocasión, si, el potro Figueroa juega para el conjunto, a pesar de que la pelota le quedó para la zurda, que no es el mejor perfil del potro.